No hay nada que le guste más a un mono que jugar con la arena en la playa. Excepto encontrar caracolas. Parece que el océano te dio un regalo, Jorge. Jorge, démonos prisa. El recorrido de rehabilitación del centro marino ya va a empezar. Estaba contento con su caracola especial, pero no quería romperla. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola, chicos! Jorge no sabía que vería a sus amigos, los profesores Einstein y Pizza. Gracias por invitarnos a la revisión de su laboratorio. ¡Es un placer! ¡Nos encanta compartir nuestro mundo submarino con visitas! Y esperamos que luego nos ayuden a limpiar las peceras. ¡Guau! Veo que tienen muchas peceras. ¡Oh! 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 Jorge nunca había visto un animal con ocho brazos. ¡Oh! Así es, ella es Octavia, la pulpo. Y como todos los pulpos, es muy lista. ¡Oh! 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 Jorge era muy hábil con cuatro manos. Pero, ¿qué podría hacer con ocho? ¡Oh! 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 Jorge notó que uno de los brazos de Octavia era corto. ¿Eh? ¡Guau, guau, guau, guau! No, está bien. Antes de que Octavia llegara con nosotros, perdió uno de sus brazos. Por suerte, es una pulpo. Así que le está creciendo. ¡Ah! ¡Espere! ¿Qué? Así es. Un pulpo puede regenerar un brazo. No solo eso. También puede degustar con sus tentáculos. Ten, sostén esto, Jorge. ¡Ah! Está probándola con sus tentáculos, así como tú pruebas con tu lengua. ¿Ah? ¿Ah? Jorge se preguntó cómo sería si pudiera probar algo con sus brazos. ¡Mira, Jorge! ¿Ah? Caballitos de mar. ¡Oh! Los caballitos de mar eran preciosos. Sus colores brillantes le recordaban su caracola. ¡Ah! Y recordó que había puesto su caracola sobre la mesa. ¿Qué te pasa, Jorge? ¿Buscas tu caracola? Ajá. ¿Se... te caería en alguna parte? Ajá. A Jorge no se le había caído. La había dejado en la mesa. Estaba seguro de eso. Bueno, no sería lo primero que desaparece de aquí últimamente. ¡Ah, no! Justo ayer dejé mis zapatos en el laboratorio y también desapareció uno. Pero no te preocupes, Jorge. Hay muchas caracolas por aquí. Encontraremos una que te guste. Pero Jorge quería su caracola. La que el océano le había dado. ¿Qué hacía una serpiente en el agua? Tal vez la serpiente había tomado su caracola y la había ocultado en la pecera. Ajá. No puede salir de la pecera, Jorge. Es una anguila. ¿Ah? Las anguilas son un tipo de pez. Un pez largo y delgado. Pero si la anguila no podía salir del agua, no podía haberse llevado su caracola. Ni el zapato del profesor Einstein. Entonces, ¿dónde estaba? ¡Guau! ¡Gleiras! ¿Ves esos? Ajá. Era la tarde perfecta para un viaje. Jorge y su amigo irían a un lugar especial. ¡A ver a las estrellas! ¡Ah! ¡Guau! Jorge sabía que las estrellas estaban realmente lejos. Quería asegurarse de tener todo lo necesario para el viaje. ¡Guau! Incluyendo frutos secos. ¡Guau! Si vas a ir al espacio exterior, es buena idea llevar un refrigerio. ¿Estás listo, Jorge? Ah, Jorge, la casa del señor Griggs no está tan lejos. ¿Ah? Lleva un juguete y un refrigerio, pero dejemos el resto aquí, ¿quieres? Ah. Ajá. Vamos a ver las estrellas. Ya llegamos. Jorge no sabía cómo iban a ver estrellas en una casa. A menos que fueran amigas del señor Griggs. Mira, Jorge. ¡Ahí está! Es algo muy especial. El señor Griggs construyó su observatorio. ¡Qué gusto que hayan venido! Hoy es la noche perfecta. ¡Vengan, vamos a subir! ¡Ah! Jorge supo que el señor Griggs era astrónomo. Estudiaba la luna, las estrellas y toda clase de cosas del espacio. ¡Oh, es una fotografía de una supernova, una estrella que explotó! ¿Quieres ver cómo saqué las fotografías? ¡Ya quiero verlo! ¡Pasen por aquí! ¡Bienvenidos a mi observatorio! ¡Es increíble! Y este es el telescopio con el que veo las estrellas. ¡Guau! ¡Vinieron en la noche perfecta para ver algo sorprendente! ¿No es emocionante? ¡Ah! ¡Les presento a Respaldo! Esta es la primera vez que conozco a un mono. ¡Hola! Y hola, persona alta vestida de amarillo. ¿Qué tal? Respaldo me ayuda a controlar el telescopio. Él tomó las fotografías que vieron. Percibo que estás confundido. Funciona así. Para ver la nebulosa del cangrejo... Apuntamos el telescopio hacia una pequeñísima área del cielo. A simple vista no se puede ver. Pero con el poderoso telescopio, sí. Y así puedo tomar una fotografía. ¡Oh! Hoy tomaremos la foto de un cometa chocando con el planeta Marte. ¿Qué es un cometa? ¡Ah! ¡Qué bueno que preguntas! Es una gigantesca masa de hielo y polvo que vuela por el espacio como una bola de nieve. Al acercarse al sol, se derrite parte del hielo dejando un rastro que parece una gran cola brillante. ¡Guau! ¡Guau! ¡En verdad! A veces los cometas chocan con otros objetos del espacio, como el que chocara con Marte esta noche. ¡Ah! A los monos les encanta viajar en autobús. Pero viajar en el Zeta era el mejor de todos. Porque terminaba en... ¡Bienvenidos a Isla Sunny! ¡Saluda a nuestros nuevos amigos, Pity! ¡Hola! ¿Quieres tener tu propio Pity? ¡Oh! ¡Genial! ¡Guau! ¡Qué bien, Jorge! ¡La aventura te espera! ¡Y con este mapa mantendrás el curso! ¡Ah! 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 ¡Diviértete! ¡Ah! Jorge planeaba pasarla muy bien. ¡Ah! Y gracias a su mapa, no se perdería de nada. Hicieron recorridos muy rápidos. Recorridos lentos. Recorridos de miedo. Recorridos mojados. Y recorridos escénicos. Hasta que uno por uno, Jorge, Pity y el hombre del sombrero amarillo se subieron a todos. ¡Qué lástima que no hay amarillo! ¡Tiene suerte! ¡Es el último de tu medida! Por lo regular a esta hora ya se acabaron. ¡Ah! ¡Jijiji! ¡Ah! 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 ¡Jajaja! ¡Atención, marinos! ¡Ese es el caño bajo de advertencia! ¡Isla Sani cerrará dentro de treinta minutos! ¿Otro recorrido? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Dímela, ¿pasaste bien hoy, Jorge? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Sí! ¡Te divertiste con Pity! ¡Oh! Oye... ¿Dónde está Pity? ¿Lo dejamos allá? ¡Ah! 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 ¡Jorge! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ah! Sé que estás preocupado por Pity! Pero ya es muy tarde. Te prometo que lo buscaremos mañana temprano, ¿sí? Pero Jorge no quería esperar a mañana. Por suerte, no tenía que esperar. El autobús Z pasaba toda la noche. Podía rescatar a Pity ahora. Isla Sani era un lugar grande. Por suerte, tenía su mapa. Mostraba todo lo que habían visitado ese día. ¡Oh! Empezaba la búsqueda de Loro Pity. Pero en realidad no sabía en dónde buscar primero. Tal vez aquí. Era el último día del año. O sea que Jorge estaba ocupado adornando la casa. ¡Oh, oh! ¿Las serpentinas te dominaron de nuevo? Después de decorar, hicieron galletas. Y se prepararon para los invitados. Y ya todo está listo para el año nuevo. Tienes razón, Jorge. Mañana empieza un año nuevo. Y necesitaremos un calendario nuevo. Arrancaremos la última hoja a medianoche. ¿Y sabes qué pasa después? ¡Feliz año nuevo! Oye, ¿crees poder estar despierto hasta medianoche? Pues si quieres estar despierto hasta medianoche, tomar una siesta ayudaría. Ok. Es tu decisión. Pero si te duermes, te perderás la fiesta como el año pasado. Jorge no se quería perder la fiesta. Y decidió tratar de dormir una siesta. Pero había demasiada luz. Al fin estaba listo para dormir. Jorge, ¿qué es lo que... Así que no puedes dormir, ¿eh? ¿Sabes qué es lo que me decía mi abuela? Si no puedes dormir, cuenta ovejas. Inténtalo. Y pronto te quedarás dormido. Ajá. ¿Una? Jorge necesitaba contar más de una oveja para dormirse. ¿Ah? Por suerte, sabía dónde podía encontrarlas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No dejaban de moverse. Jorge no sabía cuáles había contado. Si quería saber cuántas ovejas había, podía contar solo una a la vez. Así que les pidió que hicieran una fila. ¡Aaah! 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 Si tan solo estuvieran numeradas... Mmm. ¡Aaah! 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 ¿Jorge? ¿Qué no tomabas una siesta? ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! Ahora podía numerarlas y contarlas. La oveja número uno era muy amigable. Era el día perfecto para una caminata en el campo. El camino para ciertos lugares era escarpado. Pero valían la pena. Buena caminata para ser un citadino, Jorge. Ya casi llegamos. La vista súper secreta que nadie más que nosotros conoce. Ya me dio hambre. ¿Comemos algo? Estoy bien. Estoy bien, Jorge. Creo que no estoy tan bien. No creo poder apoyar la pierna, Jorge. Es posible si camino lento. Creo que no voy a poder. Jorge sabía que debía pedir ayuda. Oigan, gracias por el transporte. Hiciste un gran trabajo yendo a pedir ayuda, Jorge. Llamé a tu mamá, Bill. Ella te verá en el hospital. De hecho, mi mamá tenía ganas de que me internaran. ¿En serio? Sí. Tienen el mejor tazón de frutas que he probado. A ese que valga la pena. Oye, Jorge, ¿quieres venir en la ambulancia con nosotros? Claro, ¿por qué no? El trabajo de los paramédicos es dar primeros auxilios y llevarlos al hospital. Así es. Y la ambulancia tiene todo el equipo necesario. Es casi como si fuera un hospital rodante. Hola, Dani. Hola, enfermera Paula. ¿Cómo dices que te va, Barry? Hola, Trish. ¡Guau! Parece que conoces a todos aquí. Sí. Es que he estado antes en el hospital. Oh, sí. Me fracturé jugando ajedrez. Y conocí a todos. Hola, ¿cómo estás, Bill? ¿Qué te pasó? Me lastimé la pierna. ¿Y con qué estabes? ¿Jugando damas? Un sándwich de pavo. Es un brazalete para que doctores y enfermeras identifiquen a los pacientes. Bill, al parecer tienes tres fracturas en tu pierna. ¿En serio? La pierna de Bill se veía de una sola pieza. No puedes ver la fractura desde afuera. Por eso usamos una máquina de rayos X. Toma fotografías de cómo estás por dentro. Jorge ya había visto una radiografía. Así es. Hay fractura aquí, aquí y aquí. ¿Qué pasó? Resbalé con un sándwich de pavo. Pues claro. Te vi adivinar. Jorge pensó en que le gustaría tener una máquina de rayos X. Creo que Bill necesitará un yeso para curarse. Finalmente. Gracias.